La gota de rocío del cielo se cayó Y en ella el amor mío, las cariñas de la hoja Pero era tan temprano que no salía el sol Y se dieron las manos y vejillas de mi amor Creí que las estrellas la iban a buscar Y que en su cara ya se ponían a jugar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto frío que serví su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba para que saliera el sol La gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Tu gota de rocío Siempre me quiera tener No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío siempre me quiera tener Con el amor mío siempre me quiera tener ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.